Concordia querida Naciste primero y fuiste la villa de San Sebastián Tierra conquistada por Francisco de Ibarra De Nueva Vizcaya, el gran capital Tú llevas el nombre, la logia con vino Llevas ese nombre, mi pueblo natal Mi pueblo querido, tu gente es amable Es muy generosa y amiga cordial Pueblo religioso, el 20 de enero Se alegra la fiesta de tu fundación Allá en Chupaderos quedaron amigos Amigos sinceros, puro corazón Que viva Concordia, tierra consentida Que viva Concordia de mi corazón Hoy todo daría por verte de nuevo Eres parte de mi alma, mi vida y mi amor Que viva Concordia, tierra consentida Que viva Concordia de mi corazón Hoy todo daría por verte de nuevo Eres parte de mi alma, mi vida y mi amor Domingo Rubí fue gobernador En oro su nombre el congreso grabó Siempre fue el amigo de Ramón Corona Humilde de cuna, Concordia doctor General de mando, un hombre de honor En cuatro ocasiones fue gobernador Mis pueblos queridos, extraño a Mesillas Maldícate, Pusca y la Concepción Quedaron amores en Santa Lucía Santa Catarina y Copala de más Hijos destacados, personas ilustres Clemente, Vizcarra y el Chilo Moral Que viva Concordia, tierra consentida 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 Hoy todo daría por verte de nuevo Eres parte de mi alma, mi vida y mi amor El Chilo Moral ¡Gracias!